Hola, buenas a todos y en este video te muestro como cargar los auriculares Tonsill R35BT. Pues bueno, para cargar los auriculares el primero que tienes que hacer es encontrar donde se cargan. Bueno, se cargan aquí de mi parte derecha. Tienes que encontrar este hueco para cargar. Después de eso tenemos que tener un cable Type-C y enchufar aquí. Aquí os tiene que aparecer un color. En mi caso ha aparecido rojo. Y eso significa que están en un nivel bajo de batería. Para saber si están completamente cargados, el color que está aquí tiene que cambiarse a otro. Y también, ¿cuánto tiempo se cargan? Pues la mayoría de carga, bueno, se cargan estos auriculares durante una o dos horas, no más. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego.